¡Bien! ¡Bien! Chicas, hola Chato, que chato Aguanta para ahí ¡Bien chato! ¡Bien chato! ¡Bien chato! Más rápido, más rápido, más rápido. Bien, Chato. No, no ha movido la silla, nada. No ha movido la silla, no ha hecho ningún movimiento. Claro, claro. Música. Chato, tiene que estar mosca. Bótalo, bótalo, bótalo. Bótalo, bótalo, bótalo. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Bien, Chato! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Chato! 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 ¡Vamos, Chato!